Compañeras y compañeros, tres cuestiones. En primer lugar, aludo como muchos de los que hablaron a la intervención tan estimulante del compañero Monedero. A mí me sorprende gratamente porque yo le explicaba hace unos días a un sobrino mío que vive en Barcelona y que es más catalán que argentino a esta altura qué era o qué es carta abierta y le explicaba que algunas compañeras de Podemos habían estado explicando antes de las elecciones lo que era. Y ahora regreso y resulta que un compañero destacado de Podemos está acá explicando el desarrollo tan extraordinario para nosotros y tan difícil de una fuerza como esta que se está desplegando en España en contra de aparatos partidarios poderosísimos y de un juego comunicacional que hace de inmediato aunque uno supiera nada de Podemos adherir a Podemos porque todos los mecanismos comunicacionales están en contra de las maneras clásicas, el ataque, sobre todo el ocultamiento. Pero esa fuerza que crece realmente nos debería, me parece, llevar a una reflexión en el sentido de que tenemos que poner, me refiero solo a carta abierta sino a las grandes fuerzas políticas, nacionales, a los movimientos intelectuales, un enorme esfuerzo en el trabajo internacional y en Europa porque aquí se han levantado fuerzas que ahora sí pueden decir algo que no es la mamarrachada y el ataque sobre nuestro gobierno y sobre el país que hacen los grandes medios comunicacionales y políticos. Entonces me parece que este trabajo de Podemos y de las fuerzas que son similares en Barcelona, por ejemplo, están trabajando y tienen la capacidad hoy, de acuerdo a las encuestas, de llegar a ganar la alcaldía de la ciudad y la fuerza que se está moviendo en Europa de diversa forma exige un esfuerzo de trabajo político nuestro dedicado a ello, ya que ahora la Argentina tiene esta enorme responsabilidad que se le ha atribuido aquí con justicia. Y en segundo lugar hemos mencionado a los BRIC, a los BRIC, que sería bueno que pudiéramos llegar a convertirlos en los BRICSA. Este movimiento tan importante y complejo que hay, no es ya la noción del tercer mundo, del movimiento de países alineados, todos estos temas que hablamos ya como referencias del pasado, es una emergencia de procesos políticos, de países extremadamente importantes, que tienen en su interior complejísimos, complejísimas situaciones diferenciadas, en muchos casos nosotros levantamos posiciones críticas respecto a cómo se mueven interiormente respecto a una cantidad de problemas. Pero sin lugar a dudas, lo que esto está representando es una manifestación internacional extraordinariamente poderosa, en donde la Argentina puede hacer una contribución y donde nosotros tenemos que trabajar y recibir un respaldo. Más allá de que en la India ahora haya un gobierno de los sectores hinduistas, que China presente las contradicciones que plantea, que Rusia tenga el enfrentamiento que tiene con muchos problemas internos, pero el ataque virulento de los Estados Unidos y de la Unión Europea, que Sudáfrica sea un gobierno que desarrolla algunos cambios, pero que mira con mucho entusiasmo lo que hacemos nosotros. Recuerdo que hubo una ministra argentina que me dijo que una ministra sudafricana le había dicho respecto al área donde ella trabajaba, si nosotros hiciéramos lo que ustedes hacen por lo que hacía la Argentina en esa área, nos matan. Bueno, con todas estas diferencias, con las luchas que tiene la compañera Dilma, que ha sido atacada por este conductor del Banco Santander, que se ha permitido dirigir una carta a los principales factores de poder económicos en Brasil, diciendo que si Dilma reelecta los problemas económicos del Brasil, continuarán. Nosotros tenemos que trabajar en ese espacio, porque ellos trabajan internacionalmente. El Banco Santander, junto a Telefónica, está haciendo una acción sobre las universidades latinoamericanas, impresionante, y también trabajan sobre las universidades argentinas. Yo quisiera preguntarme por qué podemos cobrar la Universidad de la Plata por el Banco Nación y la Universidad de Buenos Aires paga por el Banco Santander. Tenemos que actuar en ese espacio internacional con la energía, la prudencia y la inteligencia que está actuando el gobierno. Pero no es difícil articular estas tres cosas para una situación que es nueva, no hay manuales sobre esto, que la situación es muy difícil, no sabemos si nos va a ganar o perder, pero que se ha planteado como una enorme combinación de estos tres elementos que son decisivos en la política y que debemos todos nosotros, desde el lugar en que estemos en el marco del movimiento nacional, propiciar, sosteniendo nuestras diferencias, procurando superarlas, unificarnos para sostener y fortalecer la fuerza del gobierno en esta circunstancia. Y también, por último, quiero referirme a que hay problemas que se plantean hoy y que son temas que están presentes desde hace tiempo. Hay un tema de discusión que ha puesto el gobierno nacional, que es la nueva ley de hidrocarburos. Y hay un enfrentamiento con provincias petroleras, especialmente la provincia de Neuquén. Y estamos en esa discusión porque los gobiernos de las provincias petroleras, o algunas de ellas, aluden a la Constitución y al hecho de los derechos preexistentes de las provincias sobre la Nación. Esto es un debate constitucional que supone inclusive el debate que se planteó y que la oposición acorraló solo en el tema de si se podía reelegir o no a Cristina. Eso está presente en la Constitución del 94 y hay que modificarlo. Porque si el Congreso Nacional aprueba la ley que envía el Poder Ejecutivo, probablemente eso estará en la Corte y terminará favoreciendo a aquellos intereses que son secundarios, que son menores que la Nación y que terminan apoyándose en los grandes poderes internacionales. Nosotros somos un país federal, pero la federación, la confederación, comisiones de transcripción, es la unidad. No podemos dividir al país por una cuestión provincial. Con todo el espíritu de esas situaciones provinciales hay que discutirlo en estos términos. Y también, para concluir, cuando hagamos esa reforma de la Constitución que el país necesita hacer, también podamos, entre otras cosas, incluir una definición tajante sobre el tema de la laicidad del Estado, que no es en este caso... ...en una posición religiosa y no religiosa, sino destacar o subrayar el máximo respeto por estas, por todas las posiciones para que podamos tener Estados, regiones y un mundo en donde el fanatismo, la intolerancia y el fundamentalismo no se impongan sobre los derechos de los pueblos una vida libre, justa y soberana. ¡Gracias!